Se calcula que 150.000 personas se dieron cita en Tel Aviv para protestar contra la forma en que el gobierno de Benjamin Netanyahu gestiona la guerra en la franja de Gaza. Esta ha sido una de las mayores manifestaciones desde que comenzó la ofensiva contra Hamas. En Israel ha crecido la indignación por la gestión de Netanyahu respecto al conflicto y la crisis de los rehenes, y muchos piden su dimisión. La protesta del sábado se produjo después de que al menos 38 personas murieran tras ataques de las tropas israelíes en el norte de Gaza.